Disfrute de los exquisitos platos de la cocina colombiana e internacional en un ambiente acogedor y único. Cevichería y restaurante El Verdadero Pepe, con su inigualable sabor. Ofrece platos ejecutivos y a la carta, especialidad en mariscos, carnes ahumadas, platos típicos. Cevichería y restaurante El Verdadero Pepe, carrera 12, número 539 en Buga. Un grupo de ambientalistas de Buga se unieron a la huelga mundial ambiental que se programó para este viernes 20 de septiembre. El acto se desarrolló en la plazoleta de la parroquia Santo Domingo, donde los ambientalistas locales con pancartas y carteles se pronunciaron ante el uso indebido de los recursos naturales y al mal manejo que se le está dando a los residuos sólidos que pueden ser reutilizados. Así transcurrió la jornada. Huelga mundial por el ambiente. Estamos invitando a las personas a que reflexionemos que nuestra casa no es allí donde vivimos, en esa dirección, donde habitualmente nos alojamos, donde pernotamos. Nuestra casa es el planeta. Tu casa es el planeta tierra. ¿Qué estás haciendo por el planeta? Hoy, huelga mundial por el ambiente. La juventud, las nuevas generaciones, nos reclaman. Le estamos reclamando a los adultos. ¿Qué mundo le vamos a dejar a las nuevas generaciones? ¿Qué mundo le vamos a dejar a los nietos? A los vi nietos. Ellos van a conocer este aire que todavía podemos respirar. Van a conocer de los árboles. Van a tener agua. Van a poder salir a la calle, como salimos, a disfrutar de todas las tareas que tenemos por cumplir. Van a poder montarse en un auto, en un auto movida por combustión fósil. ¿Qué planeta le vamos a dejar a las nuevas generaciones?